Con un tono más amable, sin explicar mucho, pero reforzando las ideas de su campaña, fue como enfrentó el expresidente Donald Trump a las preguntas e inquietudes de un grupo de votantes hispanos indecisos en el foro comunitario realizado por Televisa Univision. Y justamente desde nuestros estudios de Univision en Miami, al menos 13 personas cuestionaron directamente al expresidente. Algunos pago con preguntas bastante, bastante complicadas. Y nuestra colega Eli Angélica González nos cuenta los detalles de este histórico encuentro. Eli, muy buenos días. Así es, amigos de La Voz de la Mañana, muy buenos días. Fueron 13 preguntas en las que respondió Donald Trump, mirando a la cara a cada uno de quienes lo interrogaban. Y muchas de sus respuestas sorprendieron. Les muestro. Con paso lento y una sonrisa, Donald Trump arribó al escenario, comenzando con halagos a la comunidad hispana. Nos vamos a divertir el día de hoy. Gente muy especial. Brillantes, energéticos. Y bueno, nos caemos bien. Aunque dijo que esperaba que las preguntas fueran fáciles, nada más lejos de esas palabras. Una de ellas, la del constructor Ramiro González, quien lo interpeló sobre su falta de acción para frenar la revuelta del 6 de enero de 2020. Trump defendió los hechos diciendo que fue un día de amor, de la perspectiva de millones, cientos de miles, el grupo más grande ante el que he hablado. Me pidieron hablar, fui, hablé y hablé de manera pacífica y patriótica. Las teorías de conspiración fueron el tema escogido por el ingeniero José Saralegui. Él le habló directamente por el caso de Springfield, Ohio. Mi pregunta con todo respeto es si usted verdaderamente cree que estas personas se comen las mascotas de la gente. Eso fue algo que se reportó. Yo solo dije lo que se había reportado. Y también comían otras cosas que no se deben de comer. Pero bueno, lo único que yo hago es reportar. Uno de los indecisos fue el agricultor Jorge Velázquez, quien preocupado le preguntó quién haría el trabajo del campo si él ordenaba deportaciones masivas. Durante mi gobierno venía gente de manera legal, con un sistema que teníamos que funcionaba muy bien. Porque yo soy lo mejor que le pasó a los agricultores. Tenemos que tener mucha gente que venga a nuestro país, pero tiene que ser de manera legal. Evadió responder sobre una reforma migratoria e insistió en algo que repitió varias veces. Si yo fuera presidente de cualquier país y viera que Estados Unidos tiene una frontera abierta, yo abriría mis cárceles y mandaría a mis prisioneros, asesinos, todos. Y es básicamente lo que hicieron. En materia económica, culpó a la administración Biden-Harris de la inflación y prometió combatirla bajando el costo de la energía, además de promover el retorno de las empresas. También defendió el porte de armas en buenas manos. Sobre el cambio climático, dijo... Les preocupa que sube el nivel del mar un octavo o un cuarto de pulgada en 300 años. A mí lo que me preocupa son las armas nucleares mañana, porque el poder de las armas nucleares... Y, por cierto, con este gobierno, si ella es elegida, vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Cuando se le pidió opinión sobre lo dicho por su esposa Melania, quien apoya los derechos reproductivos de la mujer, no titubeó. Le dije a Melania que tiene que seguir su corazón, tiene que hacer lo que tenga que hacer. Tiene que apoyar lo que ella quiera apoyar. Y escribió un gran libro, bestseller número uno, espero que vayan y lo compren. Hubo comentarios jocosos. Y muy buen pelo, muy buen peinado, por cierto. Y no tanto. Me preguntaron si me quería sentar y dije, esa es la silla que se ve más incómoda. Nunca había visto una silla que se vea tan incómoda. Pero siempre respondió de inmediato, excepto cuando llegó la última pregunta, la de Teresa Yedro, quien, al igual que hizo con Kamala Harris, le pidió a Trump tres virtudes de su oponente. Qué difícil pregunta. Esa es la pregunta más difícil. Y las otras estaban fáciles. Dijo no ser su admirador, pero igual replicó. Parece que tiene la habilidad de sobrevivir. Parece que tiene amistades de muy larga duración. Y parece que se desenvuelve bien. Me gustan algunas de las declaraciones, qué hace, cómo se comporta a veces. Pero me parece que es muy mala para nuestro país. Los latinos preguntaron y Trump respondió. Ahora serán los electores quienes tengan la última palabra.